Bueno, yo venía en el micro, venía circulando por la calle 96 cuando voy a cruzar la ruta, en verde viene un auto que pasa en rojo y me pega en el costado del coche ¿Y te desvió para terminar la zanja? Me desvió y terminó la zanja ¿Alguna persona herida? Y hay del coche dos personas golpeadas y bueno, después yo termino colisionando con otros dos autos que los rozo que bueno que también vieron todo, que fue así ¿El auto te pegó al lado izquierdo? Exacto, al lado izquierdo Porque estaba destruida la parte esa Y le pegó a la rueda del micro, justo a la rueda le pegó, que bueno, rompió toda la trompa ¿Qué momento? Cuando te ibas para la zanja, ¿cómo fue ese momento? Y feo, feo, la verdad que feo Pero bueno, por suerte hay golpeados, pero no, nada de gravedad ¿Vos tenés algún cortecito acá en el cachete, pero nada grave? Sí, sí, nada grave ¿Y las personas trasladadas, cómo estaban? Y estaban también un poco golpeadas, pero bien, no, ninguno corte ni nada de peligro Bueno, es un día para manejar con atención, ¿no? Cuando está el asfalto así, terres baloso, hay que tener más cuidado Y estos días sí, es bravo, sí, sí, sí Está muy patinosa la calle, aquí tranquilo ¿Cómo se maneja por acá? ¿Vos qué haces el recorrido, vitalmente, por la 122? No, viste, por ahí esta esquina es media brava, pero bueno Un accidente, no sé, no sé Por ahí no se habrá dado cuenta del semáforo No sé qué habrá pensado en ese momento Bueno, salvo el susto grande Que llevaron sobre todo vos y los pasajeros Que venían en el colectivo No hay que lamentar demasiado daños Exacto, no, no, por suerte no Fueron golpes nomás ¿Los pasajeros cómo reaccionaron en el momento? No, no, y todo, no, todo asustado Más que nada, asustado, pero bueno, nada más